Jugando fútbol del bueno Jugando fútbol del bueno El poderoso no engaña De moreno a comesaña De comesaña moreno Grita el pueblo clamoroso ¡Viva el din el poderoso! Grita el pueblo clamoroso ¡Viva el din el poderoso! Azul y rojo hasta el fin El pueblo está con el din Azul y rojo hasta el fin El pueblo está con el din El pueblo está con el din Esta sí es la hinchada bella Es el equipo que amamos Hace treinta años ganamos Ahí nuestra primera estrella Este año celebraremos Buscaremos la tercera Con un fútbol de primera A todos les ganaremos Grita el pueblo clamoroso ¡Viva el din el poderoso! Ahí grita el pueblo clamoroso ¡Viva el din el poderoso! Azul y rojo hasta el fin El pueblo está con el din Azul y rojo hasta el fin El pueblo está con el din ¡Suscríbete al canal! ¡Fre gilip! ¡Viva el din el poderoso! ¡Viva el din el poderoso! ¡Viva el din- ¡Gracias!